El amor y el querer La mujer se ha clavado en mi corazón Con razón Dios amó a ese ser inmortal que dio La mujer que amo yo me ha entregado su querer La mujer que amo yo me ha entregado su querer Cuando estoy solo, triste me encuentro Sin tu cariño y sin tu amor Mujer del alma no me abandones Por Dios te pido este favor Siendo feliz en nuestras dos almas Juntas muy juntas hasta morir El amor y el querer Es el lema que llevo yo Tu mirar, oh mujer Se ha clavado en mi corazón Con razón Dios amó a ese ser inmortal que dio La mujer que amo yo me ha entregado su querer La mujer que amo yo me ha entregado su querer Música Siendo feliz en nuestras dos almas Juntas muy juntas hasta morir Siendo feliz en nuestras dos almas Juntas muy juntas hasta morir Música Música Música